Todo lo que estudió está conectado y es la fuente. Pronto lo averiguaría por sí mismo, pero no debía meterse en todos estos asuntos. Y de todos modos, ¿para qué querría Jin usar la máscara cuando ya es hijo de una familia tan poderosa? A menos que quiera hacer algo poco legítimo. Realmente quería usar la mañana. Blackstone se preguntó por qué la quería, pero no obtuvo respuesta a su pregunta. Más tarde, estaban en una recepción con un anciano que ya se había enterado de que Jin había estado ayer en la mazmorra. Él ya lo sabía, aunque a Jin no lo seguían. Padre tenía ojos en todas partes. Quizá incluso se lo había contado la asociación. Y entonces el padre dijo que había oído que su hijo había hecho la misma apuesta allí. Blackstone se había dado cuenta de que el anciano conocía todas las noticias sin salir de palacio. El padre se preguntó si Jin sabía con quién estaba apostando. Y él respondió que sí, que, según dijo, era la razón principal de su acción. Quería demostrar a la hija de la familia enemistada que era más fuerte que ella. Al padre le dijeron que Jin había ocultado sus orígenes, pero dijo que Yong-wa había sacado esas conclusiones por sí misma y que, cuando descubriera con quién había perdido, querría verle la cara. Al padre le gustó esa respuesta y dijo que dejaría a su hijo usar todos los fondos disponibles de su familia, lo que significa que si pasa algo, puede usar su apellido para resolver algunos problemas. Se le permite entrar en las distintas estancias de su familia. Por fin ha conseguido lo mismo que los demás. Le dio las gracias a su padre. Pero antes de que pudiera terminar de hablar vio una nueva tarea aparecer ante él, diciéndole que eligiera su camino personal. ¿Por qué había aparecido esta tarea en un momento tan inoportuno? Blackstone le explicó que era porque las cosas habían ido de otra manera desde que él y él se habían conocido. Ahora estaba realmente donde estaban los demás. Así que ahora tenía que elegir su camino personal o cambiar sus principios. Sería como los demás espadachines o tendría su propio camino personal. Si intentaba hacer trampas, fracasaría en esta misión y no conseguiría nada. Su padre pensó que su hijo se negaba, pero Jin le aseguró que no era así. Se preguntó si tenía sentido que un hombre sin mucha habilidad intentara alcanzar a sus hermanas y hermanos, que tenían un nivel bastante alto y eran muy fuertes. Tomó su decisión y fracasó en la tarea. Acudió a su padre diciéndole que había adquirido suficiente destreza en el entrenamiento individual y que quería continuarlo con su permiso. Su padre dijo que si Jin tuviera un entrenador con él, aprendería mucho más rápido, pero él se negó. Jin dijo que era su elección personal. Su padre no dudó mucho en aceptar darle dos meses y luego le haría una prueba y, si no la superaba, le castigaría. Le preguntó si le parecía bien y Jin decidió probar su punto. Mientras tanto, Yonghua practicaba para quemar su ira con la pera que acabó estropeando. Era nueva y cara, y su padre quería tener una conversación con su hija. Pero Yonghua dijo que no estaba de humor para hablar ahora, y ordenó al chico que se largara. No entendía por qué era tan grosera y le echaba si tenía información sobre el hombre que buscaba. Inmediatamente se volvió hacia él, y enseguida cogió un trozo de papel con algo escrito. Tenía el nombre de Jin y su edad. Eran de la misma edad. Entonces vio sus antecedentes y se puso furiosa. Se había atrevido a engañarla. Su hermano se apresuró a tranquilizarla. Esa información ya era bastante difícil de conseguir, y ella quería destrozar esa hoja. Era ingrato. Le dijo que si Jin se inscribía en la incursión a la mazmorra, ella también debía hacerlo. Que debía estar preparada para vengarse de él porque la había avergonzado. Y además sus familias estaban enemistadas. Que ella debía matar al próximo jefe topo y no a él. Por primera vez estaba tan preocupada por otra persona. Su enfrentamiento parecía bastante interesante. Vinieron a practicar. Estaban de vuelta donde empezaron hace relativamente poco. De repente vieron a Baek Mion Kun. En una vida pasada Jin no se habría permitido saludarle. Pero ahora cuando lo hacía, Baek Mion Kun le ignoraba y eso tenía sentido. Porque para qué iba a saludar a un hombre que le dio una paliza cuando le conoció. Necesitaba dejarlo todo a un lado y seguir adelante. Blackstone empezó a entrenar a Jin a su manera. Diciéndole que primero desenvainara la espada. Luego la escondiera y volviera a desenvainarla inmediatamente. Jin preguntó qué sentido tenía esto y él le dijo que quería ver cómo se desenvolvía el chico con ella. Para ver qué podía hacer después con ella. Inmediatamente se dedicó a sus tareas. Y no pudo sostener su espada. La blandió y no la sujetó. Haciendo que saliera volando en alguna dirección casi hiriendo a los demás. Lo que valía la pena probar. Era inexperto. Baek Mion Kun se volvió hacia él. Llamándole patético tramposo. Como no tenía suficiente habilidad para exigir tanta atención para sí mismo. Habría estado mejor como antes y sin molestar a nadie en absoluto. Como podía incluso vencer a Baek Mion Kun siendo así. Pero Jin no les prestó atención. Blackstone le dijo que debía entrenarse para alcanzar el mismo nivel que esos tipos en la cancha. Le sugirió otro ejercicio. Debía apuntar con la espada a una línea del simulador. Así aprendería el arte de la espada. Jin pensó que si ya había matado a topos enredadera antes. Esta tarea no debería ser difícil. Golpeó la estructura de madera con todas sus fuerzas. Volvió a causar problemas a los demás. Porque este simulador salió volando justo donde los demás estaban entrenando. No era la situación más agradable. Pero no lo hizo a propósito. A Blackstone le sorprendió la actitud de Jin hacia su hermano. Se suponía que aún estaban practicando bajo tierra. Pero parecía claro que Jin ya había empezado a ganar experiencia aquí. Que le dijeran a la cara lo que pensaban. No a sus espaldas. Cuando uno de los entrenadores de su hermano se acercó a él para aclarar las cosas. Ya le estaban observando. Realmente estaba ocultando su talento al cortar el palo en dos tras un solo puñetazo. Con el hecho de que era la primera vez que entrenaba esta técnica hoy. Jin había oído que esta noche había una competición de sparring. Le gustaría participar. El entrenador pensó en lo que había dicho. Aunque era una tontería después de lo que había hecho en el campo de entrenamiento. Miró a Baek Mion Kun y pensó que dejaría que Jin se uniera. Lo pondría en competición y le preguntó si podría soportar la carga de trabajo. Jin le aseguró que sí. Y entonces el entrenador le dijo que esperara un poco. Le estaban preparando el terreno. Porque no todos eran amigos suyos y no les caía muy bien. Y si dices cosas malas a espaldas de los demás. El mal karma se ceba contigo. Blackstone sabía que el chico no le escucharía. Así que le dijo que hiciera lo que quisiera. Jin quería luchar con ellos. El entrenador les presentó al nuevo competidor y les preguntó si les importaba que participara. Y a todos les pareció bien. Preguntó quién quería luchar contra él. Y entonces otros tantos expresaron su deseo de pelear contra el tipo. Lo que sorprendió a Blackstone fue la popularidad. Jin decidió elegir un oponente y fue Kim Bon Sik. Jin le dijo a Blackstone que mirara en sus recuerdos y entonces entendería su elección. Vio que ese tipo había acosado a Jin en el pasado. Humillándolo e insultándolo. Ahora Blackstone lo entendía y quería que Jin se ocupara rápidamente de ese loco bastardo. Debía conseguir la espada. Y él haría el resto por su cuenta. Se presentaron el uno al otro. Y Kim preguntó inmediatamente por qué el tipo usaba la técnica de la espada desnuda. Pero Jin dijo que no debía importarle. Aunque continuó diciendo que al usar esa técnica. Uno podía cometer un error y entonces el oponente golpearía. Jin no le dio importancia a su monólogo. Y entonces Kim empezó a atacarle. Pero Jin destrozó la espada de Kim. Sin mucho esfuerzo. O lo hizo Blackstone. Ganó y vitorió al perdedor. Siguiendo las palabras de Kim de que su oponente podía golpear si él no le atacaba. Golpeó a Kim. Era una pena que no pudiera hacer más. Ya que solo era un combate de sparring. Kim no tenía ni idea de que aquel tipo pudiera blandir así una espada. Y rompió a llorar por su derrota. El Antrenator no sabía cómo rechazarlo después de lo que había visto. Y temía decir algo equivocado. Y entonces Jin eligió a su propio oponente. El tipo que levantó la mano por primera vez. So Jung Ho. Blackstone se dio cuenta de que este bastardo también había vencido a Jin en el pasado. Y ahora era el sirviente de su hermano mayor. Golpeaba brutalmente al tipo incluso cuando no tenía el primer rango. Y repetía todo después de Baek Mion Kun. Le pidió a Jin que no dejara marchar al bastardo hasta vengarse de él por todos los agravios. Al anochecer. Jin había derrotado a casi todos sus oponentes. Le dijo a su maestro que era fácil. O que los oponentes eran débiles. Pero aún así solo quedaba un candidato y retó a su hermano a un duelo. Hacía mucho tiempo que no luchaban contra él y ahora era el momento de rectificar. El maestro quiso disuadirle de esta empresa. Pero él dijo que derrotaría a su hermano a pesar de que había vencido a todos sus oponentes anteriores. No iba a huir de alguien tan patético como Jin. Que solo sabe provocar a la gente. Pero Jin le preguntó entonces quién había derrotado a todos los contrincantes en ese momento. Decidieron hacer caso omiso de las reglas del decoro y empezar a luchar de inmediato. Su hermano también se había cambiado. Era bastante fuerte y talentoso. Pero conocía sus hábitos y técnicas como nadie. Así que podía anticiparse a ellos fácilmente. De repente, interceptó y bloqueó el puñetazo de Jin. Lo que le sobresaltó. Sabía que había subestimado a su hermano pequeño. Pero ahora lucharía contra él como es debido. Utilizó su aura para luchar contra él. Quería vengarse y quería darle una lección a su hermano pequeño para el futuro. Jin se defendió. Baek Myon Kwon dijo que se había enterado de la apuesta entre Jin y su padre. Esta pelea sería una demostración para que su padre viera lo patético que era Jin. Pero Jin intentó mantener un tono indiferente al hablar con su hermano. Ni siquiera le dejó blandir su espada. Lo que hizo que todo fuera crítico. En un momento dado, se lo arrebató de las manos a Jin. Blackstone gritó a Jin que mantuviera la calma y utilizara su aura y así lo hizo. Activó el viento negro y decidió coger su espada. Baek Myon Kwon dijo que él también usaría su aura. Jin recuperó su espada. Y su lucha continuó con renovado vigor. De repente, Baek Myon Kwon cayó al suelo. Y Jin le golpeó. El entrenador quedó conmocionado por lo que vio. A Jin le temblaban las manos de perder estaba muy cerca y, aunque intentó mantener la calma, no pudo mentirse a sí mismo. Blackstone alabó al chico diciendo que estaba en lo más alto de su juego. Sus movimientos y decisiones eran mejores que antes. Pero Baek Myon Kwon también era fuerte. Todos en esta familia tienen talento. El maestro se acercó a él y le dijo que no era el resultado que esperaba. Se disculpó por pensar que era débil. Porque su nivel de habilidad era alto y ahora le respetaba. Jin sonrió ante esa afirmación. Y dijo que le gustaría continuar mañana. Estaba claro que al profesor no le hacía ninguna gracia que todo aquello volviera a repetirse mañana. Pero él mismo había dicho una vez que, fuera cual fuera el resultado, había que seguir entrenando. No quiso escuchar las excusas del entrenador y se marchó. De repente vio que había completado la tarea, eliminando la rivalidad de sus enemigos con él. No recordaba tal tarea. Pero Blackstone supuso que el tipo conseguía esos puntos por ser capaz de sorprenderle. Podía usarlo cuando le conviniera. Un sirviente se apresuró hacia ellos para entregarle a Jin una carta de la oficina administrativa. Esta organización se ocupaba de misiones de documentos y recados para su familia. ¿Pero qué querían de él? Ya que nunca antes lo habían tocado. Pero cuando abrió la carta vio que en realidad no era una carta. Era una petición incluso ajena a la familia. Era una asociación y su petición había sido enviada a través de la administración porque Jeremías no miró su teléfono. No lo había usado desde que se inscribió en la asociación. El sirviente le sugirió que fuera a la administración para conocer los detalles. De todos modos su entrenamiento ya había terminado. Se dirigió a los que había derrotado y les aconsejó que se limpiaran, porque mañana volverían a hacerlo. Su teléfono estaba allí sobre la cama, pero estaba casi sin carga, por lo que no podía oír las notificaciones. Blackstone le preguntó si tenía algún amigo con el que mantuviera correspondencia y él respondió que chateaba con él. Además, era extraño oír algo así de alguien que nunca había tenido amigos y que llevaba milenios encerrado en una espada. Decidió ver cuál era la petición y cuando la abrió vio que la asociación pedía ayuda para defender el primer distrito de la legión. El distrito de la legión era un lugar donde aparecían monstruos constantemente. No era muy diferente de una mazmorra. Podría ser un gran lugar para entrenar ya que habría monstruos allí todo el tiempo. Tiene sentido, pero no es un lugar popular y ya que tuvo suerte con la recompensa por el jefe topo, podría no llevar aquí. Fue Honinsu quien preguntó y el nombre le sonaba familiar. Era el hombre que les mandó en la cueva con los topos. Debía de estar ayudándole por lo que Jin dijo de su familia. Blackstone le sugirió que la próxima vez insultara aún más a su familia. Quizá eso le ayudara más. Si Jin no se hubiera chivado todos los días se habría expresado así. La peticionaria era Soina y Jin se preguntó por qué iría allí. Era la hija única del líder de un gremio mágico. Este gremio estaba asociado a la fabricación y hacía cosas de buena calidad. Luchaban por el primer y segundo puesto en eso. Pero Soina llegó al distrito de la legión y murió. Todos los que estaban con ella también murieron. Entonces el gremio buscó a los culpables pero por desgracia no encontraron a ninguno. No debe ir allí porque parece peligroso. Pero sí puede salvarlos. Irá por Soina y Honinsu. Es bueno con él y Jin no se lo esperaba. Sería terrible hacerse a un lado. Blackstone le mostró que había llegado un nuevo encargo que decía atar destinos. Era arriesgado. Pero Jin no tenía otra opción. Así que aceptó el encargo. Estaban fuera y Blackstone le preguntó cómo iba a hacer trampas esta vez. Jin no quería a Blackstone aquí. Se llevó a Munhiyong y todo el armamento de su familia. Hon le dijo a Jin que no habían llamado a Yonghua. Pero ella vino de todos modos. No entendían por qué volvían a verla en las misiones. Pero no podían evitarlo. Ella no vino aquí en su vida pasada y estuvo viva hasta que Jin murió. Se acercó a él y le dijo que sabía que estaría aquí. Una bonita coincidencia. Él le preguntó qué hacía aquí. Y ella le dijo que no se lo contaría todo. Blackstone dijo que todos estaban aquí por una cosa y que él estaba haciendo preguntas estúpidas. En ese momento se les acercó Soina, quien dijo que no mucha gente aceptaría tal misión. Pero ella honraba su valentía. Quería decirle su propósito. Su propósito era la investigación. Ella había oído que por aquí había algo llamado hierba de púas negras. Blackstone le preguntó si le había causado la muerte en el pasado. Pero Jin dijo que no. No sabía por qué. Porque la hierba no era una amenaza y aquí no había gente que pudiera hacer daño. Decidieron que averiguarían el motivo cuando las cosas ya estuvieran empezando a suceder. Ellos podrían encargarse. Atravesaron un portal y se encontraron en un césped. Soina les dijo que no se sabía cuándo aparecerían los monstruos así que tenían que tener cuidado. Empezarían aquí. Dos estaban vigilando y otros dos estaban listos para defenderse si pasaba algo. De repente Blackstone llamó al chico. Y dijo que parecía entender la razón de aquella tragedia en el pasado. Había un cronómetro encima de ellos. Mostrando que el jefe estaba a 10 minutos. Apareció en cuanto llegaron. Jin se preguntó si esa sería la causa de la muerte del explorador y de todo el grupo. Aquí está Bajón, que era muy fuerte y podía protegerlos. Él no permitiría que esto sucediera ya que había sido un usuario durante décadas. Ordenaría a todos que huyeran como mínimo. El monstruo no podía ir más allá de las fronteras. Sería extraño porque incluso de las manos de un enorme jefe podría salvarse al menos una persona. Y luego todos morirían. De repente un hombre salió de entre los arbustos y le saludó. Han fue igual de amable con él. Y le dijo que estaban custodiando a un hombre que buscaba hierba negra aquí. El hombre se sorprendió. Pues pensaba que aquí no crecía tal cosa. Pero les deseó buena suerte y se marchó. Han también se despidió de él. Era un hombre fuerte. Dao cuarto rango según nuestros estándares. Y empuñaba un hacha. El tiempo expiró. Todo el cielo estaba cubierto de nubes rojas. Un enorme monstruo Goblin Berserk salió hacia ellos. Salió de la nada inesperadamente. Inmediatamente empezaron a pensar qué hacer. Pero Soina dijo que debían huir porque el monstruo es muy peligroso. Pero Hon dijo que no se preocuparan porque el Goblin no es tan fuerte como parece. Además aquí todos son hábiles y fuertes. Yeonghua le pidió a la chica que se apartara y no se preocupara. Ella ya había derrotado Goblins y lo volvería a hacer. Ahora Jin se dio cuenta de que Soina no murió a manos del jefe. Todos murieron tras su encuentro con el Goblin. Empezaron a luchar. Y Yeonghua empezó a ayudar a Hon a derribar al Goblin al suelo. Pero no pudo. Era demasiado fuerte. Y Jin estaba confuso. El Goblin rugió. Lo que significaba que estaba a punto de hacer estragos. Atacó a Hon pero este repelió el ataque. Pero no contaban con que el Goblin fuera tan fuerte. Yeonghua ideó un plan para acercarse lo más posible al Goblin. Pero para ello necesitaba la ayuda de Jin. Pero él ya estaba cerca del monstruo y se preparaba para luchar él mismo. Pensó que Yeonghua subestimaba gravemente al jefe. Aunque conociera bien a los monstruos no era garantía de que estuviera en lo cierto. Instantáneamente cortó al monstruo por la mitad. Yeonghua no entendía cómo sabía este truco ya que sólo era de rango 2. Hon, por otro lado, alabó a Jin por su velocidad. Que era asombrosa para alguien tan joven como Jin. Yeonghua estaba celosa de él. Una vez más no podía adelantarle. Entonces él le preguntó si quería saber cómo lo hacía. Ella se lo preguntó porque la última vez que la engañó, Jin se rió. Entonces Soina corrió hacia ellos. Y dijo que había encontrado algo. Justo al lado del duende muerto había hierba espinosa negra. Esto significaba que la misión estaba completada y podían volver. Era bastante difícil. Había una recompensa cerca del monstruo. Todos estaban contentos por ello y no esperaban tal sorpresa. De repente Monjuyon gritó a Jin que retrocediera. En ese momento algo voló hacia el árbol cercano a ellos. Era un hacha. La reconocieron como el mismo hacha que tenía el hombre que se les había acercado. Salió hacia ellos y dijo que la próxima vez no fallaría. Él fue el responsable de la muerte de Soina en el pasado. La razón por la que les atacó fue el brazalete de duende y la hierba negra que buscaban. Volvió a por ellos. Se llamaba Sahinu. Todos estaban horrorizados porque habían oído hablar de él. Era un asesino loco al que no le importaba a quién matar ni por qué. Lo hacía porque sí. Monjuyon dijo que él mismo se encargaría de él porque ese lunático era de cuarto rango. Pero Jin no se lo permitiría porque su padre se enteraría. Lo haría él mismo. No había venido aquí a morir sin sentido. Pero si las cosas se ponían muy feas, su ayudante intervendría. Jin se alegró de tener la oportunidad de luchar contra un oponente tan fuerte. Ordenó a Yonghua que se ocupara de los demás y él podría arreglársela solo. Ella le instó a que no lo hiciera porque no tenía ninguna posibilidad. Pero Jin le dijo que todos morirían si no luchaba contra Sanjin. Le pidió que cooperara con él por el bien de los demás. Sanjinu se rió de él y le atacó. Jin activó el viento negro y consiguió bloquear el golpe. El psicópata se sorprendió por ello y se burló diciendo que le cortaría las piernas. Lucharon y en un momento Sanjin golpeó la espada de Jin. Rompiéndola. En ese momento, todos gritaron. Sanjin dijo que el chico estaba destinado a morir hoy. Saltó sobre el chico. Y en ese momento Blackstone se convirtió en una espada y pidió luchar con ella. Dijo que para activarla había que decir la maldición de la noche crujiente. Activó la espada. Y bloqueó el golpe de Sanjin en el último momento. Su aura se debilitó. Ordenó a su sirviente que protegiera a todos. Para que no pasara como aquella vez en el pasado. Perdió el conocimiento. Un miembro del personal corrió a la oficina y llamó al director. Gritó que Sanjin estaba muerto. El bastardo estaba escondido en territorio de la legión. Por eso no podían encontrarlo. Era un área enorme. El problema fue que el hombre especial de Simbak lo atrapó. El director dijo que no era un gran problema si no era una familia conocida. Pero entonces se dio cuenta de quien estaba hablando. Pero tiene 10 o 12 años. ¿Cómo pudo hacer eso? No sabía qué hacer ahora sonaba absurdo. Podría haber escrito que un adolescente de rango 1 derrotó a un psicópata asesino de rango 4. Eso es vergonzoso. Al principio ni él mismo se lo creía. Pero incluso Yonghua testificó y confirmó que era cierto. El director preguntó si Jin había podido acercarse al criminal. Y el miembro del personal respondió que lo había tirado al suelo y había usado la espada y el director se volvió loco. Esto no podía hacerlo un adolescente y con una espada y pero si esto es cierto. Entonces el espadachín más dotado de la historia ha llegado a la familia. Tuvo extraños sueños de nuevo con un hombre que no conocía pero como si hubiera visto una vez. Sintió el poder que emanaba de él. Despertó y vio a Blackstone frente a él. Jin fue llevado a su habitación cuando perdió el conocimiento tras la pelea. Llevaba dos días en coma. Un alegre sirviente acudió a su habitación. Él le había cuidado cuando estaba inconsciente. Le preguntó cómo se encontraba. A Jeremías le dolía la cabeza. Era porque el tipo estaba abusando de su aura. Pero se le pasaría. Estaba preocupado por Jin pero no tanto como otras personas que incluso esperaban hoy. Llamó a Yonghua y Soina a la habitación. Vinieron a agradecerle su rescate. Todos sobrevivieron gracias a él que salvó a todos. Soina le dio las gracias en nombre de todo el gremio secreto. Jin se sorprendió de que estuviera tan agradecida. Pero no debería haberlo estado ya que ella misma le había contratado aquel día por su propia seguridad. Ella no podía dejar de darle las gracias. Al parecer estaba muy asustada en ese momento. Yonghua dijo que el psicópata había matado a unas 10 personas. Pero Jin acabó con él. Pero Sojin también le dio las gracias por conseguir la hierba negra. Estaba trabajando en algo y no podía contárselo todo ahora. Pero se lo diría antes cuando terminara. Jin decidió hacerle un regalo. Jin se negó pero ella insistió en que era una necesidad. Su espada estaba rota. Así que le dio una nueva. Era una espada que unía el resplandor. Diseñada para unir la luz. Podía utilizar su energía. Era un regalo útil. Era una espada muy valiosa. Así que le preguntó a Sojin si realmente quería regalársela. Su padre insistía en un regalo así y si el chico no aceptaba el regalo tendría problemas. Obviamente se lo pidió por educación. Lo dejó descansar. Fue a la legión sin avisar a nadie. Por lo que está castigada. Solo la dejaron entrar para ver cómo estaba Jin. Se ofreció a reunirse con él más tarde. Blackstone le dijo que su familia al menos se preocupaba por sus hijos. Mientras que a Bak le daba igual. Yonghua le dio a Jin el brazalete de duende y una caja que su hermano le dijo que le diera. Ella ayudaría a Jin con el tratamiento. Le preguntó por qué le mintió. Él es el heredero directo de Bak pero no se lo dijo. Jin le dijo que él nunca dijo eso. Ella malinterpretó sus palabras. Él solo los odiaba. Pero eso no significaba que no fuera miembro de su familia. Yonghua vio que esta familia estaba llena de idiotas. Incluso este tipo era así. No es raro. Es estúpido. Ella con una sensación de logro decidió salir de su habitación. Se fue con el pensamiento de que la próxima vez no debería dejarlo ganar. Ella lo superaría. Salió dando un fuerte portazo. Había completado la tarea. Jin se alegró de que hubiera terminado. Volvió a dudar de sí mismo. Pensó que iba a morir. Fue especialmente aterrador cuando su espada se rompió. Blackstone se rió. No pasa nada. Incluso consiguió bonificaciones. Pero Jin se dio cuenta de que las obtenía cuando tocaba los sentimientos de los demás. A Jin debía degustarle el sistema. Ya que ninguno de los anteriores maestros de Blackstone había recibido nunca esas bonificaciones. Pensó en practicar y consiguió puntos extra por la sorpresa de su entrenador. Moon Chuyong se dirigió al anciano y empezó a informarle de lo que había ocurrido en la legión aquel día. Le dijo que el tipo recibió una misión de Soina en la legión. Entonces apareció un asesino. Era fuerte y su objetivo era hierba negra y un brazalete goblin. Tendió una emboscada a Jin. Blandía hachas aunque antes eran espadas. Le buscaron por todas partes pero se escondía. El anciano se interesó. El sirviente contó cómo el hijo del anciano dominó al forajido. Con un aura negra que nunca había visto. No estaba seguro de si era el aura de la espada. Aunque Jin tenía un aura negra. La espada tenía otra distinta. Nunca había visto nada igual. Era más fuerte que el aura de la espada. Este chico nunca aburriría al anciano. Estaba encantado de que la familia enemiga y el gremio secreto estuvieran en deuda con su hijo menor. Nunca antes había alabado a Jeremías. Mientras tanto, faltaban 22 días para la prueba. Y el anciano pensó en lo que sería. Ordenó que le trajeran a Jeremías. Blackstone estaba junto a Jin. A partir de ese día, el chico tendría que hacer dos cosas. Había elegido el camino de su espada. Ya que no le gustaba nada el entrenamiento de su maestro. Ahora debía practicar mucho. Poner todo de sí mismo en el arte de blandir la espada. Aunque solo la blandiera una vez. Esta acción también debería conllevar un cierto significado. Jin pensó en estas palabras mientras miraba su espada. Una espada sin sentido es lo mismo que una espada que no se usa. La segunda tarea de Jin sería el juego de pies. Esto era extraño ya que había estado aprendiendo otro método de su familia y Blackstone había visto al tipo usar este método. Se lo había pasado su familia como herencia. ¿Era el método en el que se equilibraba con la espalda y luego avanzaba? Jin contestó que sí, que no estaba mal, pero que ese método no iba con él. No tenía cabida en ninguna habilidad de la familia Divina Bach. A Jeremías le sorprendió la afirmación de Blackstone, pero entendió a grandes rasgos lo que quería decir. El arte de la espada que Jin estaba estudiando ahora tenía un alto grado de libertad. Por eso, podía usarse en cualquier situación, pero las habilidades de su familia estaban demasiado estandarizadas. Podía usarlas en cualquier momento, pero había que repetirlas hasta encarnar los movimientos y la destreza con la espada elegidos. Así que no tenían sentido. No era algo que le conviniera. Blackstone estuvo de acuerdo en que el tipo pensaba bien. Si estudiaba las técnicas que Blackstone le aconsejaba aquí, podría esquivar el hacha que volaba hacia él. Cuando su espada se rompió, en esos segundos, no pudo moverse. Blackstone dijo que le enseñaría todo. La técnica se llamaba juego de pies desconocido. Jin lo crea con su movimiento o deseo. Primero tiene que separar los pies a la altura de los hombros. No importa con qué pie de el primer paso, pero tiene que entender hacia qué lado apunta la espada. Sintió que sus pasos eran mucho más ligeros. Hay movimientos predeterminados, pero entre ellos con toda probabilidad. También hay movimientos no constantes conectados naturalmente entre sí. Esto significaba que no importaba dónde estuviera. Siempre sería capaz de atacar con su espada. Sacando su espada picó al entrenador. Esta técnica de juego de pies. Decidió que Blackstone tenía razón. Sería capaz de usar esta técnica en cualquier situación. Pero esto era mérito exclusivo de Jin. Podía controlarla y era capaz de crearla él mismo. Jin pensó en sus habilidades. En ese momento fue llamado por Moon Huyong, que se acercaba a él. Le dijo a Jin que tenía algo que contarle. El anciano le ordenó que le llevara ante él inmediatamente. Parecía que por fin había llegado el momento. El anciano tomó una decisión sobre la prueba y en un momento estaba frente a él. Tras saludarle su padre ordenó a Jin que se levantara. Que era para probarlo. No le importaba lo que ocurría a su alrededor. El anciano dijo que Jeremías debía saber por qué le habían llamado. Y él le dijo que recordaba que tenía que hacer el examen. El anciano decidió contarle brevemente en qué consistía la prueba. En ese momento llamó a alguien para que entrara. Jin se giró y vio a un tipo que caminaba hacia ellos. Saludó al anciano. Jin no podía creer lo que veía en sus ojos. Dentro de tres semanas habría una competición y el anciano le aconsejó que utilizara su aura de tercer rango para derrotar al oponente. Ese tipo era Baeko Hun. Para pasar la prueba Jin necesitaba derrotar a su hermano mayor. Jin dijo que él haría el trabajo. Baeko Hun no le permitiría usar el aura por encima del tercer nivel. Y si Jin rompía la regla, perdería. Baeko Hun dijo que no dejaría que eso pasara. Así que el anciano decidió hacerle una pregunta a Jin. Después de todo, el padre había oído que su hijo había derrotado a Sahin con un solo golpe de aura. Jin se asustó ante tal pregunta y dijo que no podía decírselo al anciano. Esto hizo enfadar a su padre. Pero Jin le contestó que, como habían hecho una apuesta, no tenía por qué decirle nada. Jin dijo que creía que su padre tenía algún plan para él ya que dijo que determinaría su tipo después de hacer la prueba. Y vio de lo que era capaz. Así que aceptó como una apuesta. No puede decirle a su oponente acerca de sus armas. Por lo que dijo, el anciano se rió. Tales declaraciones eran una insolencia por parte de Jin. Ya estaba deseando ver al ganador de esta apuesta. Ambos dejaron a su padre y Baeko Hun le dijo a su hermano que no creía que la oportunidad de vencerle fuera tan cercana y rápida. Pero Jin también dijo que estaba esperando esta oportunidad ya que ahora tiene la oportunidad de humillar a Baeko Hun al máximo. Su hermano mayor le dijo que ese tipo tiene un gran talento para hacer que la gente quiera matarle. Debería esforzarse más. Porque si no gana esta apuesta, tendrá un gran problema. Pero Jin dijo que el duelo no tendría lugar hoy. Así que su hermano tenía que calmarse. Todavía tendrían tiempo para verlo. Pero en realidad estaba preocupado ya que incluso Baeko Hun era un oponente digno y fuerte. No tenía un plan. Así que estaba pensando en ello ahora. Blackstone sugirió que, dado que no se podía usar un aura de tercer rango y que Jin tenía un aura de cuarto rango y aún así había perdido. Podría ser más fácil para Jin derrotar a su hermano, que tenía un aura de tercer rango. Pero Jeremías replicó que, aunque su hermano tenía un rango menos que el villano del pasado, seguía siendo más fuerte. Su aura verde era muy potente y su técnica con la espada, muy precisa. Porque cambia de técnica a menudo. La gente la llama la técnica de la flor marchita. Además, su hermano en su vida pasada lo odiaba sin razón. Y al final le quitó todo y lo echó a la calle. Por eso, debía derrotarlo como fuera. Preguntó a Blackstone si tenía alguna idea al respecto. Y este le dijo que tal vez debería destruir el planeta entero durante el duelo con la técnica de la noche de cristal. Primero, Jin necesita practicar con lo que Blackstone le enseñó. Poner toda su voluntad en la espada era una tarea muy difícil. Blackstone le preguntó qué tipo de energía quería poner Jin en la espada. Y él dijo que quería ser fuerte y rápido. Esto según él le llevaría a la victoria. Pero Blackstone pensó que el tipo estaba loco. Ya que un deseo sería suficiente y él quiere poner dos deseos en la espada. No debería ser avaricioso y elegir uno. Pero Jin le dijo que no cambiaría de opinión ya que se había decidido. Solo que no volvería a tener otra oportunidad como esta nunca más. Blackstone intentó calmarle. Le dijo que era asunto suyo y que le dejara hacer lo que quisiera. Pero le sugirió que se imaginara poniendo en ello su voluntad y sus deseos. Jin se concentró en ello. Y sintió una especie de poder en la espada. Blackstone vio que, al parecer, el chico entendía lo que había que hacer. Y eso no era malo. Dos semanas después, en la gran sala de torneos de la divina familia Beck, todos los hijos de la familia Beck estaban presentes. Y la charla entre la gente común era que no tenía sentido esta lucha. Ya que Jin había derrotado a un oponente de cuarto rango. No sería capaz de derrotar al invencible Baeko Hun. Los herederos pensaban que era una pérdida de tiempo. ¿En qué estaría pensando su padre? Llegó la hora del duelo y los dos hombres entraron en la arena. Baeko Hun estaba en el lado izquierdo. Le dijo a su hermano que había elegido el lugar perfecto para enterrarle. Pero Jin le contestó que aún no habían empezado el combate como para empezar a lanzar amenazas. Él estaba en el lado derecho de la arena. Baeko Hun quiso amenazar más a Jin. Pero éste le aconsejó que primero ganara y luego le dijera esas cosas. Realmente se estaba esforzando por cabrear a su hermano. Haciendo que enloqueciera de odio hacia él. Los ancianos anunciaron la salida. Y absolutamente todos los presentes se inclinaron ante él. Y saludaron a su gobernante. Éste les dijo que estaba asistiendo a un duelo entre iguales que sería de gran importancia para todos los demás. Por lo tanto la lucha continuaría hasta que uno de ellos se rindiera. Él permitiría todos los ataques y métodos. Anunció el comienzo del duelo. Comenzó el combate y los dos se miraron. Dispuestos a convencerse. Baeko Hun le dijo a su hermano que después de este duelo estaría fuera de su familia. Jin activó el viento negro. Baeko Hun vio el aura negra por primera vez desde la ceremonia. Sarcásticamente le pidió a Jin que no perdiera tan rápido ya que no sería nada divertido y al público no le gustaría. No podía esperar a que empezara la batalla. Baeko Hun empezó a atacar. Pero Jeremías bloqueó con éxito su golpe. De lo que su hermano mayor no se dio cuenta al principio. Jin no se dio cuenta de lo que pasaba porque se suponía que el efecto ralentizador debía funcionar. Pero por alguna razón no lo hizo. Baeko Hun le preguntó si iba a derrotarle solo con esas cosas. Porque aunque no usara un aura de tercer rango. Jeremías nunca sería capaz de derrotarle. Pero Jin se mostró evasivo. Y le dijo a su hermano que estaba hablando demasiado. Blackstone observó todo esto. Y aconsejó a Jeremías que se acercara a su oponente con su famoso juego de pies. Pues de lo contrario este combate no acabaría nunca. Jin pensó que probablemente debería hacerlo. Sus habilidades eran imperfectas pero si entendía cómo atacaba y golpeaba Baekhin entonces podría entender cómo esquivar. Era una oportunidad. Jin intentó mantener la calma. Aunque sus habilidades fueran tan altas. Segaramente le costaría reaccionar si se movía de forma impredecible. Tras pensarlo un rato. Decidió seguir con este plan. Así que se puso detrás de su hermano e inesperadamente le dio un codazo. Haciéndole perder la guardia por un momento. Ahora debería usar la siguiente técnica de exponer su espada. Pero Baeko Hun no se dejó llevar por la ira y el enfado de que su hermano le hubiera golpeado tan mezquinamente. Usó su aura. Lo que sorprendió a Jin. Jin. Blackstone dijo que aunque el tipo sólo era de nivel 3. Seguía pareciendo bastante intimidante. Por supuesto. Ahora sería mucho más difícil acercarse a él. La única posibilidad de que Jin ganara era impedir que su hermano usara la espada flor marchita. Jin animaba al señor y le deseaba suerte. Porque había estado entrenando y preparándose para esto durante mucho tiempo. Sólo tenía que atacar ahora mismo y no rendirse. Al cabo de un rato. Jin se dio cuenta de que no ganaría sólo con resistencia. Necesitaba romper la postura de su oponente. Baeko Hun reconoció el talento de su hermano menor. Pero le pidió que entendiera que él y Baeko Hun estaban en niveles diferentes. En ese momento. Jin vio a su hermano usando la espada flor marchita. Tenía miedo de esto mismo. Se dio cuenta de que si mostraba debilidad o cometía algún error ahora. Estaría acabado. Ya estaba gravemente herido. Pero todos sus pensamientos eran que necesitaba desnudar bien su espada. Al menos esta vez. No había forma de que se echara atrás. Baeko Hun vio que el estado de Jin era muy débil. Así que decidió terminar en este momento. Blackstone gritó al caballero que retrocediera o podría perder el brazo. Jin decidió entonces que él también tenía algo que responder a su hermano sobre esto. El deseo que tiene de poner en su espada. De hacerla más fuerte y rápida y su sueño largamente acariciado de aplastar a la familia Bak. Así lo hizo. Pero Baeko Hun no se apaciguó y seguía igual de hambriento de venganza. Aunque Jin fue capaz de bloquear aquel puñetazo. Tendría que hacerlo de nuevo. Exprimiendo hasta la última pizca de su fuerza. De repente se fijó en la ventana de oportunidad que mostraba la información de que se le había otorgado la habilidad de las mil espadas. Debido a su extremo entrenamiento. Había entrado en el modo de super concentración y enfoque. Baeko Hun pensó que su oponente estaba a punto de caer. Cuando de repente notó el aura negra que emanaba de Jin. Haciendo copio de todo el poder que tenía. Usó su nueva habilidad. El núcleo del emperador. Baeko Hun. Trató de bloquear este golpe. Pero tan pronto como lo hizo. Se dio cuenta de que su aura estaba colapsando. En algún momento hubo una gran explosión. Y tan pronto como el polvo desapareció. Todos vieron a Baeko Hun tendido en el suelo. No entendía cómo su hermano menor había logrado hacer eso. Todos lo miraban y no podían creer que el joven señor hubiera perdido ante su hermano. Que estaba clasificado por debajo de él. El propio Jin se dio cuenta de que había perdido demasiada aura. Estaba muy cansado y herido. Blackstone alabó al Lord por sus esfuerzos y su victoria. Sin duda acababa de llegar a lo más alto. Jin bromeó diciendo que nunca antes había oído tales palabras para sí mismo. Se volvió hacia su padre diciéndole que había completado la tarea y derrotado al oponente tal y como establecían las reglas. El anciano sonrió y le dijo que hiciera lo que quisiera. Esta reacción alarmó a sus hijos. El anciano se levantó de su asiento y anunció al público que el duelo había terminado. Con una fugaz mirada a Baeko Hun que yacía en el suelo. El anciano miró a Baeko Hun y pensó en lo patético que parecía ahora mismo. Algún tiempo después. Ese mismo día. En el monasterio de la familia Bak. Jin se miró las manos temblorosas y pensó si siempre tendría ese aspecto después de usar el proyectil del emperador oscuro. Blackstone le había dicho que todo el problema era que no había conseguido controlar su aura a tiempo. Así que debía descansar y, una vez que recuperara el poder de su aura, practicar su control. Jin comprendió las instrucciones de su amigo. Pero antes de todo eso, le gustaría comprobar sus recompensas. Ante él apareció toda una lista de premios por la tarea completada. En total recibió 700 puntos, lo que le alegró mucho. También se notó que Blackstone estaba feliz. También recibió 500 puntos extra por sorprender a un gran número de personas. Blackstone se sorprendió ahora por esta cantidad de puntos. Pero Jin dio por buena la recompensa. Pensó que se trataba de un sistema bastante útil con puntos por sorprender a la gente. Sin duda jugaría a su favor. Blackstone estaba de acuerdo con el maestro. Cuanto más sorprendiera a la gente, más puntos ganaría. Y se alegró de verdad por el chico, ya que era una motivación para desarrollarse. Sobre todo porque parecía gustarle el sistema de puntuación. Jin se desplomó en la cama aliviado. Había tenido bastante suerte entrenando por su cuenta. Pero no habría sido capaz de lograr esto solo. Se miró la mano que tenía el brazalete de duende. Le había ayudado a ganar esta batalla. Blackstone recordó que mientras Jin estaba inconsciente, aquella chica no dejaba que nadie tocara siquiera aquel brazalete. Era muy peculiar en ella. Blackstone preguntó que iba a ser el tipo con los puntos que había ganado. Decidió mejorar todas sus habilidades. Al hacerlo, podría mejorar el equipo imperial a un nivel superior. Cuanto más entrenara Jeremías, más alto sería su nivel. Le permitiría usar más poder ya que contenía arrebatos y fuerza. Jin no podía creer que fuera posible ser aún más fuerte. Poco antes, durante el anuncio del ganador, todos estaban extremadamente impresionados y conmocionados por los resultados. Especialmente los hijos de los ancianos. A sus ojos parecía un loco. Literalmente admitió su derrota delante de todos. Ya que había apostado definitivamente por Baeko Hun. Era difícil de creer. Jin se reprendió a sí mismo por no tener la suficiente experiencia. Podría haber usado el poder de la frágil noche pero no lo hizo. Casi se desmaya. Blackstone le elogió por haberlo hecho bien. Después de todo era un hechizo bastante difícil y no todo el mundo puede conseguirlo. Jin pensó en cómo sus habilidades se revelaban en el momento más peligroso. Como en una película. Era cierto. Además el brazalete de duende era una de las llaves del camino de las mil espadas. Blackstone le explicó al muchacho lo que era. Debía pensar en ello como una meta que intentaba alcanzar en el arte de blandir la espada. En el camino del aprendizaje, lograría más y más. Pero aún no habían llegado a ese punto. Jin había estado practicando duro para perfeccionar las habilidades. Y la técnica del proyectil imperial. Y fue capaz de replicarlo. Blackstone le había dicho que ahora liberaba una cantidad de energía acorde con su nivel. Jin esperaba poder utilizar esta técnica cada vez que la necesitara. Ya que no tenía ningún problema en utilizar el proyectil imperial. Sugirió a Blackstone que comenzara una nueva sesión de entrenamiento ahora mismo. A lo que éste respondió que sólo quería sugerirlo. Así que la siguiente sesión sería para desarrollar sus piernas. Una nueva tarea apareció en la ventana de oportunidad. Jin se dio cuenta de que el deber de una espada divina justo después de derrotar a su hermano no era de esperar. Su padre no era el tipo de persona que le daría un respiro. Tenía que ser el trabajo de uno de los hermanos de Jin. Jin sostenía un volante que decía que tendría que luchar contra gente por encima de él en rango. Así honraría a la familia. Estaba seguro de que esto era obra de Baekson. No sabía cómo había sucedido pero sin duda era ella. Kim Bonseok y Yuseu iban a luchar contra él. Le estarían ayudando en su vida pasada. Eran parte de su facción. Blackstone le preguntó al señor si había entendido bien que su quinta hermana quería deshacerse de él. Y él le dijo que podría ser su miedo a convertirse en la próxima Baekohun. Definitivamente está tramando algo y Blackstone sugirió que lo mejor sería echarse atrás. Pero Jin le dijo que no podía hacer eso. Que tenía que ir y hacer lo que tenía que hacer. Además le dijo que había algo muy bueno en el lugar de celebración de este evento. Así que estaba seguro de que no corría ningún peligro. Decidió que si Baekson estaba jugando sucio. Él haría lo mismo. Esa misma noche en el monasterio de la familia Baek. Jin estaba muy emocionado. Regocijándose de que él también había recibido un deber de espada divina. Una tarea para un espadachín de tercer rango cuando él era sólo un espadachín de primer rango. Era un motivo de orgullo para él. Aunque sus sirvientes estaban claramente preocupados. No entendían por qué estaba tan emocionado. Y le aconsejaron que renunciara a ello. Ya que no podrían protegerle en caso de que se tratara de la espada divina Baek. Pero Jin le dijo que no sabía cómo acabaría la lucha. Pero que estaría acompañado por hombres de tercer rango y no tenía por qué preocuparse. No podía abandonar su deber. Estas palabras enfurecieron a mucho Ejeon. Aunque su pelea pudiera ser vista por otra persona. Apenas podía contenerse. Sólo había pasado un día desde que Jin había derrotado a su maestro Baekou Hun. Si recibía este tipo de misión justo después. Sólo podía significar una cosa. Blackstone se dio cuenta de que el sirviente estaba muy preocupado por Jin. Pero el tipo pensó que Mon Chiyoyeon dudaba de su fuerza. A pesar de que se había encargado de la misión de tercer rango. Mon Chiyoyeon quiso objetar al señor. Pero Jin no quiso escucharle e inmediatamente le ordenó que se alejara y no estropeara su estado de ánimo. Ya que estaba dudando de ella incluso antes de que empezara la batalla. No tuvo más remedio que hacerle caso. Hong Hong no entendía lo que veía. Pero Jin le dijo que siguiera con Mon Chiyoyeon. Mon Chiyon pensó en lo mucho que había sobreestimado a Jin. Creyendo que era inteligente y que podía hacer movimientos deliberados. ¿Le estaba consumiendo la codicia? Jin le miró y pensó que sabía exactamente lo que estaba pensando. Apreciaba que estuviera preocupado por él. Le dijo que avisara al departamento administrativo de que iba a esta misión. Mon Chiyon se dio cuenta de que el señor hacía esto porque sabía que le estaban vigilando y mientras Hong Hong no se daba cuenta de lo que pasaba. Se inclinó ante Jin y dijo que completaría la misión. Baexo nos observaba. No le sorprendió que su hermano aceptara la misión. Porque nadie en su sano juicio se negaría a cumplir con el deber de una espada divina. Pero pensó que, aunque Jin era un espadachín de talento, sus conocimientos eran superficiales. Preguntó al criado cuál era el plan para su hermano mañana, cuando fueran a la misión. Le dijo que el joven maestro lucharía en la primera fila de los monstruos, como deben hacerlo los miembros de la familia Baexo. Y que en cuanto pasaran la zona de los establos, Kimbomseo Kiyo Hie le tenderían una emboscada. Ambos figuran como espadachines de tercer rango, pero ya han recibido el cuarto y se les dejará pasar sin problemas ya que sus datos no han sido actualizados. Nadie sabe que son parientes de Baxton, así que le aseguró que no tendría problemas. Pudo ver que el sirviente estaba preparado. Le entregó una foto de un hombre, diciéndole que acabaría con todo. Nadie volvería vivo de esta misión. Ella se alegró, pero le dijo que no se relajara que tenía que terminar lo que había empezado. Su hermano pequeño iba a morir pronto. Mientras tanto, Kim practicaba sin darse un momento de descanso. Lo que preocupó a Blackstone, razonó que ya tendría tiempo de descansar en las tres horas que tardaría en llegar. Parecía tonto. Aunque disfrutaba practicando, llevaba desde el amanecer practicando puñetazos y cortes verticales. Todo era porque cuanto más practicaba más fuerte se hacía. En su vida pasada era completamente diferente. En ese momento dos tipos se le acercaron disculpándose por llegar tarde. No reconoció inmediatamente quiénes eran. Se le presentaron como sus escoltas durante la misión. Kimbomseo Kiyo Hie como espadachines de tercer rango. Ahora entendía quiénes eran. Dijeron que se sentían honrados de estar a su lado. Blackstone los observó y dijo que probablemente Kim tenía razón cuando decía que venían a por su cabeza. Le explicó su opinión, diciendo que esos espadachines se habían presentado como de tercer rango, aunque en realidad eran de cuarto. Desde luego eso no era lo único que Bexon le tenía preparado. Blackstone preguntó si tenían un segundo plan, porque pensaba que ya que habían conocido a esa gente, habría alguien más. Muncheon se acercó a Jin y le informó de que todo estaba listo. Metió todo lo que Jin le había pedido en su bolsa. Muncheon le dijo que confiaba en él, pero le pidió que tuviera cuidado. Jin agradeció la atención, pero le dijo que no se preocupara, porque ya se verían cuando él volviera. Al cabo de un rato ya estaban en el lugar. Jin fue recibido y agradecido por unirse a la misión. Antes de marcharse el hombre quiso contarle la situación actual de la grieta. Él entraría allí y como la grieta está conectada con otras dimensiones el entorno también podría cambiar. Jin le preguntó si tenía razón en que el impacto del desastre se había extendido al exterior de la grieta. Y tenía razón porque normalmente no había tanta niebla como ahora. Había mucho menos aire en el interior, por lo que le aconsejaron que vigilara su respiración, lo cual fue oportuno. Jin preguntó a los asistentes si entendían la misión y le dijeron que se trataba de eliminar a los monstruos que suponían un peligro para los humanos. Ahora podían empezar a entrar. La gente de la asociación les deseó buena suerte. Los primeros en entrar en la grieta fueron los asistentes y luego Jin. Una vez allí, notaron que había menos aire y que la temperatura era notablemente más baja. Blackstone vio la expresión de Jin y se dio cuenta de que este lugar debía de resultarle familiar. Dijo que realmente conocía este lugar. E incluso quien vivía aquí. Oyeron el crujir de unos arbustos y en el mismo segundo vieron a todo un grupo de monstruos y no ordenó matarlos. Al principio no creyeron lo que les decía. Y él repitió que ordenaba matarlos a todos. No esperaban que no dirigiera la lucha y no esperaban que luchara. Pero les dijo que no iba a malgastar sus fuerzas en un grupo de goblins. Y ellos como espadachines de tercer rango tendrían que manejarlo con soltura. Solo lucharía si hubiera más goblins. O llegaba un monstruo más fuerte. Los monstruos ya se acercaban a ellos. Y Jeremías les ordenó que se pusieran manos a la obra. No entendían por qué las cosas no salían según lo planeado y por qué él no hacía nada. Obviamente su hermana no lo apreciaba. Blackstone se preguntaba si el tipo se uniría a la pelea o si lo decía por nada. Pero Jin dijo que así era. Que les estaba estropeando el plan cuando contaban con él para estar al frente. Después de un rato. Destruyeron a todos los monstruos. Y Jeremías les dijo que era algo pasajero y que tenían que seguir adelante. Se dieron cuenta de que no les quedaba más remedio que esperar a que se apartara de ellos y atacar por detrás. De lo contrario no tenían otra oportunidad. Jin decidió seguirle el juego. Blackstone lo trató con ironía. En un momento uno de ellos se lastimó el brazo. Lo que sobresaltó a todos. Era un fresno espinoso. Blackstone conocía esta planta porque crecía mucho en su mundo. Necesitaba una medicina especial para curar la herida. Además, el fresno causa un dolor que no desaparece en mucho tiempo y distrae durante la batalla. Yuseu tuvo que ponerse otro traje. Estaba enfadado por haberse distraído con Jin y haberse herido la mano tan torpemente. En ese momento, se oyó un estruendo. El monstruo volvía a acercarse a ellos. Se atrevió a decir que esta vez se encargaría el mismo de todo y hirió a As dejándole descansar. Ahora acabarían con él en cuanto les diera la espalda. Tan pronto como les dio la espalda, decidieron atacar. Sin perder un segundo, estaban seguros de que lo matarían rápidamente y seguirían sus órdenes. Pero Jin consiguió esquivarlos. Y ahora le tocaba a él vérselas con ellos. Entraron en pánico porque no podían dejarle escapar. Debían capturarle, pero no entendían cómo se había anticipado a su ataque. Pero no sabían que Jeremías lo había sabido todo desde el principio. Se dieron cuenta de que los monstruos no le atacaban. Esas criaturas nales no tenían costumbre de atacar a los que no les tocaban y eso significa que ellos dos son un objetivo para ellos. Kim Bomsok le dijo a Yusin que corriera tras el chico mientras él se ocupaba de los monstruos. Porque no podían dejar que se alejara de ellos y cumpliera la petición de la joven señorita. Pero estaba claro que las cosas no eran como habían imaginado. Kim Bomsok quería matar a Jin y utilizó viento negro. Inmediatamente tomó la iniciativa de luchar. Después de golpear a Kim Bomsok, dijo que aunque le mataran, seguirían viniendo a por ellos. El espadachín de primer rango mató a dos espadachines de cuarto rango. Quizás si atacaban más silenciosamente sería más difícil. Los no les al ver que sus asaltantes estaban muertos empezaron a marcharse. Así que no había razón para gastar más energía. Blackstone supuso que todo había terminado demasiado rápido. Pero Jin dijo que aún les quedaba trabajo por hacer. Blackstone estaba seguro de enviar a alguien más para deshacerse de los dos perdedores. Esta vez Jin les tendería una emboscada. Al cabo de un rato alguien caminaba hacia el bosque. Se dio cuenta de la niebla y el poco aire que quedaba. Era el escenario perfecto para él. No se dio cuenta si se habían desecho del tipo o no. Pero luego se horrorizó. Cuando vio que los que habían sido enviados a matar a Jin estaban muertos. Él los había matado. En ese momento, Jin atacó al asesino desde arriba. Pero éste pudo defenderse. Jin le dijo que era mucho mejor que aquellas dos veces en las que pudo bloquear el golpe. El asesino no entendía cómo aquel tipo podía ser tan fuerte. Jin sabía de antemano que debía enviar a alguien más tras los dos asesinos anteriores. Pero no sabía exactamente a quién. Pero aún así pensó en cómo proceder y pareció habersele ocurrido una idea. Como hay niebla. Enviarán a alguien con un disfraz sigiloso. Blackstone le ayudará con el plan. Le esperaron en el árbol y cuando apareció ya sabían qué hacer. Utilizaba un disfraz. Lo que dificultaba un poco el trabajo de Jin. Pero intentó centrarse en él. A Jeremías le ayudó Blackstone diciéndole de qué lado le estaban atacando. Cuando se lucha contra una persona disfrazada. Hay que atravesarla con la espada en el momento más oportuno. En algún momento, Jin hizo un golpe de distracción. Y tan pronto como fue distraído. Por él, Jin utilizó un proyectil imperial. Y así dominó a su oponente. Arrojándolo a un lado. Respiró aliviado. El oponente era realmente muy fuerte y, de no ser por Blackstone, Jin habría muerto. Blackstone preguntó si el tipo se vengaría de su hermana. Pero era imposible en un futuro cercano ya que ella era de nivel 5. Pero aún así, si ella seguía interfiriendo con él, le aseguró a su amigo que podría evitarlo. Debe haber algún tipo de reunión en casa ahora mismo. Blackstone estaba acostumbrado a que el maestro no le dijera nada. Pero preguntó qué había al final del lugar. Jin dijo que había una flor de tercer rango y un monstruo. Caminaron y buscaron la flor. Y cuando vieron la flor roja, Blackstone se quedó helado. En su mundo se llama flor roja de la mañana. Igual que en el de Jeremías. Solo que él le aconsejó que no arrancara la flor. Ya que está en su mejor momento al amanecer. Jeremías lo sabía y también esperaba que apareciera un monstruo. Un enorme monstruo surgió del agua. Protegiendo la flor de los gustos de Jin. Era un golem de barro. Era complejo por la razón de que se regeneraba perfectamente. En cualquier caso, aunque este golem fuera de bajo rango, primero tendrían que destruir su núcleo. Blackstone miró a Jin y no entendió por qué sonreía. Cegaramente recordaba dónde estaba el núcleo del golem. Así que debería poder enfrentarse a él con facilidad. Jin le pidió que se callara, ya que le impedía concentrarse. Lo esquivó. Al darse cuenta de que si fallaba un solo golpe, moriría. Jin se dio cuenta de que el golem tenía los mismos movimientos que el troll que había conocido en su vida anterior. Pero si no lo esquivaba, no lo dejaría pasar. Ahora la posición del monstruo estaba destruida. Del golem solo quedaban piedras. Jin puso fuerza y admiración en su espada, ya que necesitaba velocidad para realizar un ataque tan poderoso. Pero ambos se dieron cuenta de que el núcleo no estaba destruido. Y pronto el monstruo volvería a reanudarse. Pero Jin no se amilanó por ello, pues pensaba que podría servirle en su entrenamiento. Al principio, Blackstone no entendió a qué se refería. Jin le explicó que los golems que volvían a la vida y atacaban le serían útiles ahora. Entonces, Blackstone se dio cuenta de que Jin quería divertirse con el golem, ya que sabía dónde estaba el núcleo y podía matarlo cuando quisiera. Todo era para practicar. Probablemente era bastante estúpido en un momento así hacer algo así. Apuntó con Blackstone al monstruo casi generado. Y preguntó si sería correcto golpear en línea recta a pesar del balanceo de la espada. Blackstone dijo que sí y después de decir eso, el tipo cortó el golem con un solo golpe de su espada. Pero no le gustó lo que había hecho, ya que la técnica que había practicado distaba mucho de ser perfecta. Blackstone pensó que era algo descabellado, pero sin embargo no puso objeciones al maestro. Pero ya que iba a entrenar, Blackstone le aconsejó que decidiera las características de su espada. Pero Jin dijo que ya había pensado en todo para un corte vertical usa velocidad y masa, y para un golpe velocidad y precisión. Pero aún así su amigo le aconsejó que pusiera su voluntad en la espada y la blandiera. El sol ya se estaba poniendo, y como la flor podía recogerse justo al atardecer o al amanecer, podían regresar. Pero antes tendría que terminar algo. Blandió su espada. En la mano del guardia. Y luego atravesó la palma. De su mano donde se encontraba el núcleo. Había completado con éxito la tarea del núcleo hasta el final. A partir de ese momento, las recompensas por completar la tarea comenzaron a contarse. Y la mayoría de ellas eran por aumentar su amistad con Blackstone y la impresión que le había causado. Había conseguido desbloquear la primera puerta de las mil espadas. Concretamente la espada del éxtasis, la espada de la masa. También se había creado un camino de espadas que contenía el rapto. El poder de la masa y la niebla que recoge los cortes. Blackstone ya solo quería que le dieran todo lo que se merecía. Negó sorprendido. Hinn preguntó qué significaba la niebla que recoge cortes. Pero el propio Blackstone se sorprendió de que el tipo hubiera aprendido la técnica. Le dijo a Hinn que tenía que ocuparse de la flor de la mañana. El tipo saltó por el pantano hasta la isla donde crecía la flor. Ya estaba naranja y eso significaba que ahora era el momento de recogerla. Hinn pensó en lo afortunado que era hoy. Porque primero tenía un juguete de entrenamiento que nunca se rompería. Y ahora una flor de la mañana. Blackstone cuestionó si estaba bien usar un golem para entrenar. Porque era peligroso y estúpido. Pero Hinn no veía nada malo en ello. Era un fanfarrón. Pero estaba animado. Habían cumplido la misión y podían regresar. Al cabo de un rato, Jeremías salió de la grieta. Fuera le esperaba el hombre de la asociación, que le elogió por su trabajo. Pero le preguntó dónde habían ido los otros espadachines. Hinn le dijo que habían sido atacados por un asesino durante la misión. Entonces el hombre de la asociación argumentó que nadie entraba en la grieta. Pero Hinn trajo al asesino con él y preguntó si el hombre de la asociación conocía al asesino. Fue él quien no vio al criminal. Y ahora tiene un gran crimen entre manos. Hinn intentó tranquilizarle diciéndole que se había ocupado de todos. Pero que contratar a un criminal de nivel 4 para matar a un miembro de la familia era el estilo de la familia Black. Hinn preguntó si había una recompensa por la cabeza del criminal. Y el oficial se apresuró a decirle que calcularía la cantidad y se la abonaría a Hinn. Este preguntó cautelosamente al caballero cómo había derrotado sin ayuda de nadie a un criminal tan peligroso y había permanecido ileso. Hinn respondió que era muy sencillo. Se marchó. Pero pidió al oficial que echara a los tipos que le acompañaban en la misión. Porque no debían estar en su casa de ninguna manera y no se lo merecían. Blackstone felicitó a Hinn por su exitoso regreso de la grieta y le preguntó qué iban a hacer a continuación. Hinn no sabía qué iba a pensar cuando llegara a casa. Y había algo que le causaba mucha curiosidad y preocupación. No podía esperar a ver la expresión de Leah Backson cuando viera a su hermano vivo, el hermano al que quería matar y para el que incluso había contratado a un criminal. Los dos estaban de pie frente a su padre, que le preguntó qué había hecho. Pero Backson no pudo responderle nada, tal vez temerosa de su reacción y definitivamente sin arrepentirse de lo que había hecho. Hinn permanecía cerca, con el rostro totalmente imperturbable, esperando oír las excusas de su hermana. Entonces, el anciano volvió a preguntar. Esta vez gritando a toda la sala, Backson cayó al suelo y empezó a suplicar perdón. Los hermanos y hermanas de Acero de Back estaban presentes. Todos escucharon a Backson confesar que había cambiado a propósito la misión para matar a su hermano Hinn, diciendo que era el deber de la espada divina, y luego envió espadachines tras él para matarlo. El anciano la escuchó y le preguntó si eso era todo. Backson se quedó helado y dijo que eso era todo lo que había hecho. Entonces dijo que, ya que había escuchado a Backson, ahora quería oír al hijo de Hinn y su versión de lo ocurrido y de que era culpable su hermana. Él contestó que su culpa era haber perdido vergonzosamente contra él, usando tantos recursos para matarle que no pudo seguir adelante. Fue culpa suya, incluso después de contratar a un asesino de rango 4 con antecedentes criminales. Siguió perdiendo. Estas palabras enfurecieron a Backson. No podía creer que esta mocosa de segundo rango la hubiera vencido. Derrotado a tres espadachines de cuarto rango. Y ahora la estaba avergonzando delante de su padre y otros miembros de la familia. Su padre entendió lo que su hijo quería decir. Pero dijo que ella no podía hacer la invitación para pasar el deber de la espada Back por su cuenta. Tenía que tener a alguien que la ayudara a alguien mayor. Él estuvo de acuerdo en que ella falló su plan con una explosión. Ni siquiera tenía la ayuda de dos espadachines y un asesino. Dijo que era su culpa. Backson admitió que estaba avergonzada. Ahora por todas las reglas de su familia Jin debería vengarse de ella ya que intentó matarlo. Pero admitió que ahora no podía hacerlo. Su padre se rió a carcajadas. Preguntó a su hijo si sabía que su hermana tenía un quinto rango e incluso un escuadrón de espadas. ¿Cómo iba a derrotarla? Jin repitió que no iba a hacerlo ahora. Que era una tarea imposible ahora mismo. Pero que si le daba tiempo. Sin duda se vengaría de ella. El padre se volvió hacia su hija y le dijo que esos veinte espadachines que formaban parte de su escuadrón ya no le pertenecerían. Le ordenó que fuera a meditar al muro durante nueve meses. Ella no tuvo más remedio que obedecer la orden de su padre. Después de eso el anciano dijo que todos podían marcharse. La discusión había terminado. Todos empezaron a dispersarse. Y entonces Bexona llamó a Jin. Dijo que nueve meses no era tanto tiempo. Así que cuando volviera se reunirían con él. Dijo que estaría deseando verla. Ya había un hombre tan arrogante que no tenía respeto y pagó por su arrogancia cuando le dio una paliza. Baek Myongon seguía furioso por haber perdido contra su hermano menor. Baek Son pensó que a diferencia de Baek Myongon y Baek Ho Hoon. Ella definitivamente mataría a Jin. Solo le tomaría un par de meses. Definitivamente no es una perdedora como ellos y terminaría lo que empezó. Jin dijo que estaba deseando verlos para ver cuál de los dos moriría. Myonguan entró corriendo en el despacho del gerente. Excitado por algo. El gerente le preguntó qué hacía a esas horas. Myonguan le preguntó quiénes eran los delincuentes que estaban implicados en la ofensa a la capacidad de represalia de la división. Este le contestó que eran San Hino y Pak Cho Yun. Preguntó por qué Myonguan no estaba de servicio en ese momento. Pero el tipo dijo que no importaba ahora porque Pak Cho Yun era un delincuente de cuarto rango muerto. El alcaide no creía que fuera posible. Pero Myonguan dijo que era cierto que el criminal había sido asesinado y que había una recompensa por él. El jefe preguntó cómo había sucedido todo. Y el empleado le dijo que había ocurrido en la zona de la grieta alterada. Que lo había matado el hijo menor de la familia de la espada divina Bak. Cuando el jefe oyó que el hijo menor de Bak lo había hecho. Se dio cuenta de que era el tipo que había matado al asesino de Sanchin y había protegido al explorador y a toda la expedición. Era el Bak más joven. Pero Menguyun recordó que Baekohun y Baeksona también eran los más jóvenes. El jefe dijo que era cierto que este joven había alcanzado recientemente el segundo rango pero ya había matado al criminal Bak Cho Yun que era el cuarto rango. Se había convertido en un verdadero monstruo aún más fuerte. Solo tenía 15 años y algo así era algo increíble. Jin miró su estado. Ahora era un espadachín de tercer rango. Cada día era más fuerte. Se quejó a Blackstone de que parecía que las cosas iban a ponerse peor y más molestas de aquí en adelante. Se preguntó si el señor no estaría contento de que castigaran a Bak son. Pero su padre dijo que alguien la había ayudado. Y eso significaba que alguien aún más fuerte que Bak son quería matarlo. Pero no tenía ni idea de quién podía ser. De repente Sun Yun entró en la habitación. Sabía que Jin estaba en su cuarto ahora mismo. Preguntó a su hermano qué estaba pasando. ¿Por qué se había arrodillado Baekson delante de su padre y de qué fracaso estaban hablando? Jin sabía que Sun Yun acababa de volver de una misión. Así que le ofreció asiento. Ya que la historia es bastante larga. Escuchó la historia de Jin sobre cómo casi le mata a su propia hermana en una misión. Le preguntó qué haría y cuáles eran sus planes de acción. Ya que nueve meses era poco tiempo. Jin le dijo con confianza a su hermano que pensaba entrenarse para vencer a su hermana. Su hermano dijo que era encomiable que Jin entrenara. Pero que su hermana tenía muchos espadachines a sus órdenes. Él puede ayudar a Jin. Pero, por supuesto, sería mejor que hiciera las paces con su hermana. Jin miró sorprendido a su hermano. Casi le matan y cree que si hacen las paces todo cambiará. Sun Yun Yun suspiró y recordó el credo de la familia, la fuerza por encima de todo y las órdenes por encima de todo. Se disculpó por hacerle una pregunta tan estúpida a Jin. Pero el más joven se alegró de que alguien se interesara por su estado y sus pensamientos. Sun Yun Yun le dijo que le preguntara si tenía algún problema. Porque siempre le ayudaría en lo que pudiera. Jin le agradeció su apoyo. Pero se dio cuenta de que probablemente estaba cansado y quería descansar. Blackstone miró a Sun Yun y se dio cuenta de que su hermano probablemente estaba incómodo con Jin. Debía pensar que había cambiado. Porque hace unos meses era el tipo de persona que parecía desesperada y sin posibilidades de cambiar. Jin sintió pena por su hermano. Pero ya no es el mismo de antes y no puede fingir ser otra persona. Blackstone le sugirió a Jin que usara la flor que se llevó en la misión y le preguntó si sabía usarla correctamente. Ayudaría mucho a su magia y a su aura. A Jin se le iluminaron los ojos de admiración. Quería que Blackstone le enseñara a aplicarla. La flor del sol de la mañana no se trataba como otras hierbas medicinales. Podía usarla fácilmente colocándola en su aura y comiendo el polvo. Pero en esta forma sería bastante difícil comer el polvo. Probablemente sería mejor mezclarlo con agua. Eso es lo que hacen con muchas hierbas medicinales antes de usarlas. Blackstone estaba nervioso. Sin saber siquiera si podría hacer eso. Pero Jin dijo que se lo bebería de un trago y no pasaría nada. Jin obtuvo 20 puntos por esta resistencia y también 40 puntos por las demás habilidades. Blackstone miró sorprendido la ventana de oportunidad. Y recompensó a Jin por ello. Sin embargo, volvió a negar que solo había tenido suerte. Pero Jin no lo negó y solo quería que su amigo empezara a confiar en él. Jin experimentó unas sensaciones extrañas y Blackstone le dijo que necesitaba poner cuatro características en su aura. Si la sensibilidad era alta, podría usar el espíritu, una habilidad que solo se encontraba en las auras especiales. Jin se sorprendió de que Blackstone pudiera usar espíritus. Blackstone dijo que no sabía que era solo una espada y que todos sus maestros anteriores no tenían esta habilidad. Jin bromeó diciendo que tendría que encontrar a un espiritista. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.